Y para terminar este programa dedicado especialmente a esas mamitas tan lindas, vamos a regalar esta cuna gracias a Baby Kids y a su tienda especializada Mamá Bebé, la tienda para el bebé más grande del país. Visítalos en la avenida La Molina 1186 a una cuadra de Javier Prado o también búscalos en www.mamabebe.com.pe o también a través del Facebook. Ahí encontrarás la mayor colección de coches, andadores, bañeras, corrales y todo lo que la mamá y el bebé necesitan. Bueno y para llevarse esta cuna que viene con todo, porque viene con colchón, con protector de cuna, con cubre cama, con almohadita. Bien, solo ingresen al fanpage de Mamá Feliz, ahí les vamos a indicar qué es lo que tienen que hacer para llevarse esta linda cuna. Muchísima suerte para todas las mamis.